El canal de los campeones Inmediatamente nos vamos con una quinta ola de coronavirus que menos, impactaría menos a la República Dominicana, pero pudiera llegar al país tras concluir las festividades de Navidad. Atento a esto, estas son las declaraciones que nos enviaron y las compartimos con ustedes en el día de hoy. El interés por la situación de la salud de la República Dominicana, nosotros creemos que sí que eso pudiera pasar como pasó en ocasiones anteriores. Ahora, lo que no creo que lleguen a tener el impacto que tuvieron las otras olas, porque la población dominicana está bastante bien vacunada, incluso el reflejo de esto es lo que se está viendo en los hospitales, y prácticamente no tenemos tanto ingreso, ha disminuido el ingreso, la mortalidad del paciente grave y la tasa de infección, o sea, todo eso ha ocurrido. Puede que ocurra un discreto incremento, pero no en la magnitud, como vimos en casos anteriores, el año pasado, precisamente en diciembre. Pudiera darse específicamente en la población que aún no está vacunada. Correcto, en la población que aún no está vacunada, o alguno de aquellos que ha recibido la vacunación o que no ha desarrollado inmunidad, en eso puede ocurrir. Bueno, esta es la información que nos da que en el día de hoy una quinta ola de coronavirus, pero con menos impacto pudiera llegar a la República Dominicana. Tras concluir las festividades de Navidad, hay que mantenerse con la mascarilla, hay que manejarse con sus manitas limpias, el alcohol, señores, esto no ha acabado. Estamos hablando de Omicron, estamos hablando de que los Estados Unidos han anunciado nuevas medidas en cuanto al COVID-19 se refiere, y la nueva variante Omicron en el mundo, que podría llegar a la República Dominicana. Si llega bien, entonces, pero vamos a tomar las medidas, vamos a utilizar la manita limpia. El que no se haya vacunado, que se vacune. Vamos a tratar de tomar las medidas de lugar ahora en las festividades navideñas. Estoy pasando hambre en República Dominicana. Dijo un haitiano cuando lo agarró la migración en La Vega. Yo me quiero ir de este país, aquí lo que se esté pasando hambre. Yo creía que nada menos eran los dominicanos que iban a decir esto, que estaban mejor con el PLD. Vamos a escuchar lo que dice este haitiano en el momento en que fue apresado desde el camión de la Dirección de Migración de la República Dominicana. Dijo, yo me voy de este país, aquí lo que se pase es hambre. Vámonos con las declaraciones. Vámonos con las declaraciones. Vámonos con las declaraciones. Es una denuncia muy grave la que da a conocer este señor en el día de hoy a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo. Presentamos las declaraciones. ¿Qué es la situación? Bueno, la situación crítica. Yo oí un caso de una niña, hija mía que me la abusaron sexualmente en Montecristo y Castañuela. Yo estoy acusando el agresor de mi hija y la mamá de las niñas. Cuando yo fui allí a poner la denuncia, antes de venir el hecho en Montecristo, antes de ayer, la mamá de las niñas llevó al agresor de la niña que tuvo relaciones con ella, que hay un proceso. Estamos preparando una orden de arresto contra de él. Y ella fue, me enseñó a mí, le dijo a él quién era yo y lo mandó a que se fuera para que él sepa. Luego él me hace una llamada, me dice que él sabe quién soy yo ya, porque su mamá de la niña lo enseñó. Porque ella es que tiene a las niñas en esa situación. Ella es que se la está dando a ese muchacho. Anoche aproximadamente a las 9 de la noche, se aparecieron tres tipos rodeando mi casa. En una Kia Sorrento, en una Santa Fe Blanca y un Kia Blanco. Luego llamé a la policía, me fueron a dar asistencia, fui a la policía. Aproximadamente a las 2 de la mañana volvieron en el Kia y anduvieron rondeando por ahí a las 12, a las 2 y 14 de la madrugada. Yo no he dormido, yo soy un hombre enfermo, yo que estoy en el médico, tengo un problema pulmonar. Hoy yo voy a hacer una denuncia, formalmente, si tengo que encargar a los abogados, un abogado para que me represente en esta situación, porque ellos me están dando seguimiento. No sé si es que ellos me quieren matar, si quieren enfrentarme conmigo, pero yo no le tengo miedo. Yo lo voy a enfrentar donde sea, por la protección. ¿A quién acusa usted de cualquier cosa que le ocurra? A Johanna Mejía, la mamá de la niña. Y por aquí tengo el nombre del joven, que es que tengamos el proceso contra de él. Aquí tengo el joven. ¿Usted teme por su vida? Yo temo por mi vida, porque si usted lo están buscando, si no es para hablar con usted. Él se llama Darlin González. ¿Qué edad tiene ese señor más o menos? Ese señor tiene unos 18 años, más o menos, por ahí tiene él. ¿La niña? La niña ahora cumplió 15 años. ¿El nombre es suyo? Pablo Rodríguez, yo soy empresario. Hay que escuchar cosas en esta vida, hay que escuchar cosas, hay que escuchar cosas. Bueno, seguimos, vámonos inmediatamente con un accidente que nos envían en la autopista Duarte, en la autopista Duarte Tramo Huaco, en La Vega. Nos enviaron estas imágenes, es tiempo de presentarlas a través de este programa Comentando Sin Miedo. Comentando Sin Miedo Hay que tener cuidado en estas Navidades. Seguimos en tan solo minutos, cuando regresemos luego de esta pausa comercial. Tengo las imágenes en el momento en que César el Abusador firma su extradición. En tan solo minutos tengo los detalles. Una mujer se sacó 80 mil pesos en una banca de lotería. Propietario se niega a pagársela. Más adelante tengo a través de este programa un joven que le varían la medida de coerción. ¿Cuál era la medida de coerción que tenía? Prisión domiciliaria. Se la variaron por prisión. Ahora el jovencito salió huyendo del Palacio de Justicia en Santiago. Yo tengo los detalles aquí en Comentando Sin Miedo, Luna TV, Canal 53. Pausamos. A nombre de Zeus Apart Hotel ya regresamos.